¿Vale? Entonces, esto es lo que hemos bautizado, la teoría del padre. Entonces, introducción, sistemas éticos, ¿vale? Los sistemas clásicos a los que estamos acostumbrados son uno de estos dos. El sistema anglosajón es un sistema de ética liberal. Predomina la libertad del individuo, la autonomía y la no maleficencia, de ello el consentimiento informado. La ética nuestra es una ética de la beneficencia o de máximos, ¿vale? Enraizada en la tradición judeocristiana de el beneficio. Entonces, nuestro valor principal es la beneficencia. Se destina el mayor recurso al que más lo necesita. Y por tanto, el objetivo principal de cada médico de toda la vida es conseguir el máximo beneficio de nuestro paciente. Y el resto es secundario. El segundo principio básico en una ética de beneficencia es la justicia redistributiva. Y todos sabemos que hay que hacer un uso racional de recursos, pero es secundario. Si tengo que poner un fármaco carísimo a mi paciente para que se beneficie, ¿vale? No es mi problema si se acaba el dinero del sistema, ¿vale? Todas, las dos son válidas en una situación de abundancia. Estados Unidos y nosotros. Pero hay una tercera ética que no nos cuenta en la facultad y que se llama la ética utilitarista, que es la que se usa en las catástrofes. La ética utilitarista aparece cuando hay una limitación extrema de recursos. Y hay que cambiar el chip. ¿Por qué? Porque el valor principal es la utilidad. Se recordan los estudios de coste-utilidad. Años de vida ajustados por calidad. Los recursos no se destinan a quien más los necesita, sino a con quien más podemos conseguir. Ejemplo, 40 años, cáncer de mama, metastásico, un año de vida, de esperanza, de vida. Ese paciente, si le salvas de un coronavirus, has ganado un año de vida ajustado por calidad. Un paciente de 50 años, sin comorbilidades, es preferible, ¿vale? a un paciente en ese caso. El objetivo no es el beneficio individual, es el beneficio social. Maximizar el número de vidas salvadas. En una catástrofe, que generalmente es un problema puntual, como el 11M, se hace el triaje de guerra. Verde, recuperar. Está leve. Amarillo, es recuperable. Rojo, es crítico. Hay que actuar. Negro, es no recuperable. Y se deseda. Y gris son los pacientes que ni me molesto en triarlos porque tienen más de una edad. Y si me da tiempo, ya lo triaré cuando haya terminado con los otros 200. Y si no, se morirá sin que la haya visto nadie, salvo que empiece a tener síntomas y se le pone sedación. Ese es el protocolo de catástrofe que casi nadie conoce porque afortunadamente casi nunca hay catástrofes. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que la situación actual nos obliga a plantear que puede ocurrir una limitación extrema de recursos. Hay recursos logísticos. Las camas de UCI que van a ser nuestro primer cuello de botella. Las camas de hospitalización general que van a ser el segundo cuello de botella. No va a ser la urgencia. Van a ser la hospitalización y lo estáis viendo venir. ¿Vale? Recursos humanos, médicos, enfermeras, auxiliares. No hay más que los que somos. No podemos pintar médicos para que nos ayuden. Somos los que somos y por eso os he puesto a turnos para estar lo más descansados posibles que nadie se agote ni física ni emocionalmente. Es importante que no me hagáis turnos dobles por me sacrifico. Vienen semanas de esto y nos tenemos que regular para no sobrecargarnos. Recursos materiales. Los equipos de protección. ¿Vale? Eso de si hacen falta mascarillas no es mi problema. Sí es mi problema. Si gastamos los EPIs de forma injustificada por eso estuvieron restringidos al principio cuando había el pánico inicial porque cada mascarilla que se gastó injustificadamente ese día es una mascarilla de la que no disponemos hoy porque no hay más en toda España. Y luego los tratamientos. Todos habéis visto el desabastecimiento de hilos y cloroquina que luego se ha convertido en desabastecimiento de cloroquina. ¿Vale? Entonces es cierto como dijo Melero otro día que el soldado no se preocupa de las balas pero si hay restricción de balas no te dejan disparar a discreción sino asegurar el tiro. ¿Vale? Habrá a lo mejor un momento en el que hay que decidir a quién se le tira la bala y a quién me la guardo para otro paciente. ¿Vale? A lo mejor llegamos a eso esperemos que no. Soluciones que se han planteado hasta el momento para el desabastecimiento buscar pautas alternativas cambiar cloroquina porque no se cloroquina para los equipos de protección reutilizar equipos no sé qué he hecho limitar la retirada de EPI gracias a los equipos de apoyo que ya lo hemos ido haciendo la idea de Juan Carlos de usar máscara limpiable es encomiable en el sentido de que está ahogando un montón de EPIs al reutilizar una y otra vez su propio equipo. Recursos humanos ¿qué hemos hecho? Reorganizar la plantilla todos lo sabéis y habéis hecho un esfuerzo sobrehumano para adaptaros. Reorganizar toda la actividad asistencial hemos revolucionado el hospital para poder atender la crisis. Y recursos logísticos lo que se ha hecho hasta ahora es centralizar las camas de UCI las camas de UCI no son de mi hospital las camas de UCI son de la Comunidad de Madrid y se van a asignar al paciente de toda la Comunidad de Madrid que más se beneficie de ello no por gravedad sino por años de vida recuperables. ¿Vale? Eso es drástico esto es horroroso ¿Vale? Ojalá no nos hubiera tocado vivirlo. El siguiente problema cosas que pueden ocurrir si hay una catástrofe o sea si la curva se aplana nos pararemos en esto y dentro de dos semanas estaremos diciendo ¿qué catastrofista eres? Si la curva no se aplana en los próximos días y todos pensamos que no se va a planar puede que lleguemos a esto desabastecimiento limitar tratamientos a los pacientes recuperables ¿Vale? No se está dando tratamiento a los ancianos de residencias Ya no se está negando el tratamiento a los ancianos de residencias si tienen se les está dando antibioterapia para infección bacteriana y si es un COVID mala suerte ¿Vale? Equipos de protección podemos que no se está dando